Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de Cristian de la Fuente reaparece y publica emotivo mensaje tras salir del hospital. Laura de la Fuente agradeció las muestras de cariño e informó que se encuentra en casa y desea recuperarse pronto para volver a caminar. Hace unas horas, la hija de Cristian de la Fuente se pronunció en redes sociales tras salir del hospital luego de ser intervenida de emergencia por recibir un impacto de bala en las piernas al sufrir un intento de asalto cuando transitaba con el actor por las calles de Santiago de Chile el pasado 10 de marzo. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Laura agradeció a sus padres y al equipo médico por haberla atendido en este traumático momento que atravesó. En dicho mensaje se puede leer. Primero me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático. A todo el personal médico que me atendió en la clínica me subieron el ánimo y con precisión me ayudaron a salir de esto. En su mensaje la joven también mencionó a quienes se preocuparon por ella. A todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca, pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien. En el texto Laura también dio detalles de su actual estado de salud e hizo referencia a las secuelas físicas y emocionales con las que tendrá que luchar tras el desafortunado ataque. Gracias a toda esta buena onda, al amor y al excelente trabajo de los médicos, hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mí misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que tanto quiero. Concluyó el mensaje. Cabe mencionar que horas antes de que Laura reapareciera en sus redes sociales, el actor Cristian de la Fuente, acompañado de su esposa Angélica Castro, ofreció una rueda de prensa a las afueras del hospital, desde donde dio sus primeras declaraciones tras el ataque que sufrió en el que su hija resultó herida. Con un nudo en la garganta, el actor narró cómo sucedió el que hasta el momento parecía un presunto intento de asalto, recordando que en cuanto vio al sujeto con un arma, su primera reacción fue levantar el brazo como protección para después acelerar su vehículo. Durante el escape, el actor recordó que entre la confusión y el pánico, notó que su hija estaba herida, por lo que lo primero que hizo fue llamarle a su esposa mientras se dirigía al hospital más cercano. Cristian de la Fuente reveló que además de su hija, en el auto viajaba una amiga de Laura, quien afortunadamente resultó ilesa. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.